Hicimos un buen partido, lastimosamente en los primeros minutos dos descuidos nos pusieron cuesta abajo pero creo que el equipo luchó para para por lo menos empatar y sacar el punto bueno lastimosamente hoy no se pudo y bueno ahora viene otro partido el miércoles y hay que ganar porque ya estamos dejando puntos que no tenemos que dejar una segunda parte totalmente diferente carlos a la primera si el equipo se vio fue superior este todo el segundo tiempo lo estuvimos ahí metidos lastimosamente no concretamos las que quedaron y bueno ahora como le dije anteriormente ahora pensar en el miércoles en grecia y tenemos que puntuar de atrás marcador no refleja lo que fuimos dentro de la cancha el marcador no refleja lo que fuimos durante todo el partido la verdad este yo salgo muy contento no por el marcador no por el resultado la verdad salgo muy contento con el con el accionar del equipo cuando tuvimos llegadas en el primer tiempo tuvimos 23 para anotar ellos estuvieron sólo dos sólo dos en todo el partido ellos fue lo eso fue lo que aprovecharon los hicieron así son así es el fútbol lastimosamente nos pasa la factura y nosotros tenemos tuvimos varias opciones este me incluye una y que estoy solo solo frente al portero frente al marco y y le pego mal y se le queda un hulo ahí pero pero así es esto sé que si el equipo sigue así con esta con esa intensidad con esta posición del balón nosotros vamos a llegar a la vez es otra cosa diferente lo que observamos hace ocho días correcto correcto este por ahí pusimos las barbas en remojo como decimos nosotros vimos el vídeo en que en que habíamos fallado hoy dichosamente hicimos lo que lo que hemos trabajado durante esta semana y durante toda la pretemporada esto es el pérez de león el pérez de león este aguerrido el pérez de león que no se cansa de tener la posición del balón así vamos a hacer durante todo el torneo y y esperemos que hoy a pesar del resultado porque la verdad duele mucho el resultado haber perdido mantengamos esa unión este trabajo y sé que las cosas van a salir viene el próximo rival próximo miércoles en grecia ahora un tipo obviamente difícil pero también hay que enfrentarlo como mejor todavía para sacar un resultado la afición necesitas el triunfo si es así es este pedirle a la afición que nos siga apoyando la verdad es que nosotros hacemos el trabajo dentro de la cancha ellos lo hacen afuera sabemos de que para el que vio el partido hoy creo que el que es peseteño este sabe que nosotros nos merecíamos un poquito más pero el fútbol es así el fútbol no es de quien se lo merece sino el que el que haga los goles pero la verdad que el trabajo hoy felicitar a los compañeros y y como tú lo dices pensar ahora de miércoles hay que empezar a puntuar yo 3 esperemos en dios de que trabajemos bien o el descanso de hoy mañana el martes y ya ya estar puntita de pie el miércoles ojalá que el estadio llegue la gente de apoyo como tiene que ser y nosotros vamos a ir por ese resultado